¡Qué dice su coleguilla! Aquí estamos de vuelta con otro vídeo y hoy tenemos un vídeo diferente de esos que me gustan hacer a mí informativos, ¿no? Para informar un poco pues a vosotros, al público, a los sus colegas de cómo funciona el mundillo de... Bueno, en este caso del DJ, del productor, de toda la escena electrónica, techno, hard techno y toda esta movida, ¿no? Cómo funciona, digamos, la parte de promoción, la parte de, pues bueno, de marketing, medios de comunicación y todas estas cosas. Entonces, este vídeo quería hacerlo ya hace tiempo, lo que pasa es que al final, por unas cosas u otras, al final acabo haciendo otros vídeos porque este lo voy retrasando, ¿no? Entonces ya he decidido, digo, venga, lo voy a traer ya porque la gente necesita saber estas cosillas, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, como digo siempre, vamos para adentro. Bueno, y como podéis ver aquí en la pantallita, bueno, estamos viendo la página de MissMag, que para el que no lo sepa, pues es una página o es un medio de comunicación. Tiene un poco de todo, tiene una revista física, ¿no? Como DJ Mag en España o como otro tipo de revista, una revista, pues, internacional. Pero, bueno, tienen por lo visto base en muchas ciudades del mundo, ¿no? Varias como sucursales, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienen su propia página web, que es esta que estáis viendo aquí, que tienen noticias, pues, vídeos, música, características, techs, que no sé lo que es, tickets y más, ¿no? Pues tienen aquí muchas cosas. Bueno, y esta plataforma, pues, también tiene luego su propia o su propio canal de YouTube, ¿no? Que veis por aquí que tienen, o sea, 1,72 millones de suscriptores y, bueno, tienen, pues, suben sesiones, ¿no? De gente y, bueno, pues, suben vídeos y tienen, pues, bastantes reproducciones, algunos más que otros. Quizás su competidora más cercana es la Boiler Room, por compararla con algo así que conozcáis más o con Hort. Pero, bueno, esta, digamos que es una cosa, es una plataforma más completa, ¿no? Por eso, porque tienen revista física, que la puedes comprar, luego tienen una revista digital, también tienen, pues, un canal de SoundCloud, donde ponen sesiones. Tienen Instagram, en fin, tienen, pues, todos los medios de comunicación y todas las redes sociales, pues, las manejan todas y tienen, pues, mucho alcance, ¿no? Una revista, pues, que, o sea, una plataforma que lleva muchos años, no sé cuánto exactamente, pero, bueno, que es famosa mundialmente, ¿no? Quería informar un poco de toda esta movida porque hay mucha gente que está perdida, ¿no? Y mucha gente que seguía, pues, por la revista o por quién sale en un sitio, quién sale en otro y dicen, bueno, claro, sale ahí porque es mega famoso, tal y cual. Entonces, para informar un poco de cómo funciona toda esta movida, ¿no? Porque por eso, porque hay mucha gente que está perdida y tiene pensamientos erróneos. Y, bueno, pues, para informarlo y hacerle abrir un poco los ojos para que vean cómo funciona toda esta movida, que no solo funciona así, digamos, en la electrónica, funciona en todos los sectores, en la televisión, en los músicos, los cantantes, en fin, en todas las movidas funciona así. Bueno, pues, también tiene, como veis, pues, tiene su Instagram, ¿no? Que tiene 917.000 seguidores, van a llegar ya al millón. Y, bueno, pues, también ponen publicaciones, ponen reels, ponen historias, pues, de todo un poco, ¿no? De, pues, ya aquí estáis viendo, pues, un tío que lo anuncia, este que, vamos, yo no sé quién es, no sé si Danny Brown, será, no sé ni qué rollo hace. En fin, pues, anuncian un poco de todo de la escena electrónica, ¿no? Pues, habrá de drama and bass, habrá de funky, habrá de techno, habrá ahí de todo, ¿no? Entonces, sin más dilación, vamos a empezar con el material que os quiero enseñar, que es un PDF que yo en su momento adquirí. Y vamos a repasar un poco, pues, los servicios que ofrecen, ¿no? Servicios, precios y todas esas cosas. Entonces, bueno, aquí tenemos el archivo PDF, ¿no? Que pone Mismag, está, pues, en el Caribe, Centroamérica, Alemania, México, Países Bajos y Sudamérica. Aquí, pues, todas sus páginas web, con sus variantes y su correo. Pasamos a la primera página. Bueno, pues, aquí nos cuenta un poco de la historia. 40 años de historia de Mismag, Fikipik, Pakapó, Pikipik. Eso tampoco nos interesa mucho. Segunda página, pues, eso también nos explica un poco qué es lo que hace, ¿no? Mixmax Digital. Aquí nos ponen sus fotitos, pues, que brinda a la audiencia, pues, noticias. Como estrenos, música, pues, liberaciones, historia, en fin, un poco de lo que ellos hacen, ¿no? Pasamos a la siguiente paginita. Pues, bueno, pues, aquí viene una opinión, pues, de... Será un productor, que no sé quién es. Y, bueno, aquí, pues, viene, pues, su opinión sobre, supongo que la revista, o no, la promoción que ha hecho ahí, tal y cual. Bueno, eso tampoco nos interesa y pasamos ya, pues, a la siguiente página que nos dice, pues, que son globales y que en los países donde están, ¿no? Y supongo que tendrán su oficina y sus mecanismos. Siguiente página, ya entramos en la materia que a todos nos gusta, ¿no? En el jugo de la entraña de la música, ¿no? De cómo funcionan todas estas cosillas de la revista. Que hay muchísima gente, la mayoría, que no sabe cómo funcionan estas cosas y piensan que si Periquito ha salido de la revista es porque el tío lo está partiendo. Y que lo han llamado, Periquito, sale mi revista. Ah, sí, voy para allá, pum, y ha ido, le han hecho sus fotos, su entrevista y ahí sale. Y no es así, así no funcionan las cosas. De hecho, aquí estáis viendo, por ejemplo, la portada de la MixMag, no sé qué número es, sale Reynier Thornet Bell, que ya me lo habéis pedido en comentarios que lo analice. Y bueno, aquí sale Gordo, que recientemente, bueno, había una noticia que va a pinchar con Nico Moreno en Dreambeam, va a hacer un back to back, ¿no? O un versus, y este, pues, no sé quién es. Bueno, aquí tenéis varias portadas de varias ediciones. Y bueno, si nos venimos aquí a los números, ¿no? Pone pricing, ¿no? Pone magazine digital. En este caso, antes he dicho que tenían revistas físicas, la han tenido, lo que es que no sé si realmente la han quitado porque nadie la compraba ya y solo vendían el formato digital. Pero bueno, en este caso pone que es digital, ¿no? Y bueno, aquí estáis viendo diferentes precios y dependiendo del país donde tú lo vayas a comprar, el servicio, pues, tiene un precio. Por ejemplo, aquí dice, pues, la portada, la portada en los Países Bajos, vale 15.000 euros, ¿no? Y te incluye 8 páginas, o sea, un artículo en la portada con 8 páginas, un post en Instagram y 4 historias de Instagram, ¿no? Entonces, pues, eso, tú pagas 15.000 pavos y tienes, pues, todas esas cosas. En Sudamérica, pues, vale 15.000, en Alemania 15.000, ta, 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 ta. Este es otro servicio de los que ofrecen, ¿no? Que pone un artículo de 4 páginas, en él, supongo que será en Netherland, en la revista digital, y vale 4.000 pavos. Y dice que incluye, pues, un artículo de 4 páginas, un post en Instagram, 2 historias, más un artículo online en el Caribe, ¿no? En Centroamérica, en Alemania, en México y en Sudamérica. Y bueno, luego ya, pues, más baratillo te incluyen menos cosas, ¿no? 4 páginas, 3 páginas, 2 páginas y 1 página. 4.000, 3.000, 2.000 y 1.000. Y el de una página, o sea, anunciarse un anuncio en una página, en la revista digital, vale 1.000 euros por territorio. Si tú quieres salir en México, yo qué sé, en Francia, en tal, en cual, pues, todo eso lo vas sumando 1.000 eurillos. Si quieres salir en 4 países, pues, son 4.000 eurillos. Y te incluye, pues, una página, un anuncio, en una página, un anuncio. Por ejemplo, quieres anunciar la páginas nueva que ha salido, pues, la quieres anunciar ahí, pues, en una página, pues, ya sabes. 1.000 eurillos por anunciarte, por un anuncio en una página, ¿no? También te hacen un post en Instagram y 4 historias. Estos son, pues, algunos de los servicios que ofrecen. Vamos a pasar a la siguiente página para ver qué más ofrecen y más precios, ¿no? Que es lo que nos gusta saber a todos. A ver, entramos en el apartado de la web, ¿no? En su propia web, dice que un artículo online, en su página, vale 1.000 eurillos por territorio. Luego, por ejemplo, en las redes sociales, no los precios, dice, un post en Instagram vale 1.000 eurillos por territorio. Una historia en Instagram, 500. Una sesión en su SoundCloud vale 800 euros. Y un track en su SoundCloud, en su cuenta de SoundCloud, vale 400. Entonces, pues, bueno, si vosotros queréis, digamos, lanzar a un artista, por ejemplo, como todos estos artistas que salen ahora, pues, de la nada, que de repente lo ven en todos los medios de comunicación, en todos los festivales, y dices, ostia, ese tío como ha salido tan rápido, ¿no? Imaginaros que yo soy un negociante, ¿no? Un tío que vive, pues, con mucha pasta y que siempre está mirando negocios nuevos, cosas donde invertir, inversores, ¿no? Entonces dice, bueno, el tío está metido en el mundo de la música o de la noche y el tío dice, venga, pues ahora quiero dedicarme a coger a gente nueva que esté saliendo. Digamos que yo le pago su ascensión hasta la cumbre, yo invierto mi dinero, yo pago, pues, todo lo que quiera de aquí, yo le pago que salga, pues, en un año que salgan dos portadas en la revista, que salga una sesión suya en su SoundCloud, que me hagan por varios posts al año, a lo mejor cada dos o tres meses que me pongan una historia en su Instagram. En fin, que mi nombre se vaya viendo en la misma y como eso tiene un alcance, pues, muy grande, pues, mucha gente te va a ver, ¿no? Y muchos festivales también te van a ver y van a decir, ostia, este tío se está viendo en muchos medios de comunicación, vamos a llevarlo. Entonces, claro, yo que he sido el que, digamos, que te he hecho subir, yo antes de hacerte subir, eso es como, vamos, una inversión, ¿no? El tío supongo que firmará su, pues, firmará un contrato con el Menda y le dirá, mira, yo me voy a gastar, yo qué sé, 50.000 euros, 100.000 euros en ti, voy a invertir en ti y cuando tú llegues a tal, pues, bueno, cuando llegues. Y durante el proceso de llegar, pues, yo me voy a llevar de todas tus actuaciones, me voy a llevar un 20%, por ejemplo. Para poner un ejemplo, ¿no? Eso ya depende de cada uno por lo que negocie con tal. Y entonces, pues, el tío acepta, venga, vale, pum, el inversor, pues, como está metido en la movida, pues, tendrá, supongo, alguna persona que esté metido en todas estas cosas de los medios de comunicación y tal, y es el que le mueva las cosas, ¿no? El tío le dice, venga, yo tengo la pasta, venga, ahora tú, dedícate a hablar con, pues, con Mixmag, con Digimac o con la página que sea, habla también con Boiler Room y yo quiero que este tío aparezca ahí una vez, que aquí me aparezca otra vez y el tío, pues, va soltando la pasta, que eso se lo gestionan otras personas y cuando eso, cuando el tío ya va creciendo, va cobrando pasta, pues, o sea, él se lleva a su 20%, digamos, sin hacer nada, ¿no? Ya de, supongo que el contrato que hayan firmado, si han firmado 10 años, 15 años, pues, durante 15 años el tío se va a llevar un 20% la inversión que el tío ha hecho, por ejemplo, de 50.000 euros, pues, la va a recuperar, pues, podría deciros, si hace un tío bastante grande, en menos de un año ha recuperado la inversión y ya está ganando dinero, entonces, le quedan, pues, otros 10 años para ir ganando dinero, entonces, si eso lo hace con varios Digiockeys, pues, el tío está teniendo ahí un ingreso de dinero, pero, pues, de lujo, ¿no? Siguiente página, bueno, aquí vemos sesiones, ¿no? Que es lo que hemos visto en YouTube, que es lo que la mayoría de la gente conoce hoy en día, ¿no? Periquito ha salido en la Boiler Room, hostia, ya sale la Boiler Room, el tío ya es famosísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque te da un escaparate de la hostia, te ve muchísima gente y ya muchos clubes, muchos festivales, te van a querer contratar. Es una inversión que realmente merece la pena, merece la pena, porque realmente te va a ver muchísima gente, pero, claro, no todo el mundo está al alcance del dinero que te están pidiendo, ¿no? MiGMAX Session, ¿no? Dice, pues, MiGMAX tiene una historia de show en vivo, streamerado en YouTube, presentando a los tops world DJs, ¿no? A los más famosos DJs del mundo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, por eso hay mucha gente que sale ahí, que no son los más famosos, los DJs más famosos del mundo, pero que salen ahí y a partir de ahí, pues, ya se empiezan a hacer más famosos, o se empiezan a hacer famosos y la gente no sabe ni quiénes son, porque, coño, tú ves muchas boiler room o muchas sesiones de MiGMAX y sale un montón de gente ahí, pero un montón, el 90% de los que salen no los conocen ni en su casa a la hora de comer, pero, bueno, salen ahí y luego ya, pues, se empiezan a hacer famosos y nadie sabe por qué, pues, ya sabéis, ya tenéis un motivo más para saber el por qué la gente saca la cabeza, ¿no? El parné, ¿no? El tener la disponibilidad de hacer estas cosas y pagarlas. Dice, un total de visualizaciones mínimas en el canal de YouTube de 4,2 billones, o sea, que te van a ver, no pone el periodo, no pone si es en dos años o en tres años, pero, bueno, yo también he visto sesiones que han subido hace dos o tres meses y, al menos, tienen 10.000 reproducciones, o sea, que esto que pone aquí 4,2 billones, supongo que será en general, ¿no? En todas las sesiones que ellos tienen, no será que tu sesión va a tener 4,2 billones, sino estarías, estarías locos. Que tiene 61 millones de vistas por año, su canal, 1,61 millones de seguidores. Dice que no incluye los gastos del personal de la producción y gastos, ¿no? O gastos variados, ¿no? Porque esto, pues claro, tenéis que tener en cuenta que para ellos montar una movida con su imagen y su marca, ellos no van a ningunear, ellos van a mandar, pues, a su equipo, ¿no? Al equipo, pues, el que haga los pasos entre sesión y sesión, el presentador, el que, vamos, los dos o tres a lo mejor que graben con cámara, en fin, pues, todo el equipo de producción, pues, lo ponen ellos y tú tienes que pagarlo, ¿no? Aparte de los 6.500 euros por usar su marca, ¿no? Os quería enseñar también, porque esto también se aplica a la boiler room, porque yo lo he visto, he visto también otro documento PDF, lo que es que lo he intentado buscar y lo he perdido y no, ya no lo tengo. Pero también tienen, digamos, estos precios y estas, no los mismos, pero que tienen los mismos servicios, ¿no? Si tú quieres montar, por ejemplo, una boiler room o en tu ciudad, tú tienes que pedir los permisos, si a una discoteca ya tienes permiso, pues, bueno, pagarle a la discoteca por lo que te cobre por el alquiler de esa noche y luego, pues, pagar los servicios a boiler room por, pues, por eso, por el personal, por la producción, más los costes por usar su marca, más luego, pues, eso, pues, si tienes que alquilar un equipo, pues, de, yo qué sé, para que, ya que lo están grabando, pues, que se vea un equipazo, a lo mejor tienes que alquilar unos monitores suplementarios para que se vea eso ahí que tiene unos buenos monitores, en fin, sumar, 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 entonces, pues, pero que sepáis que esto existe, ¿no? Que si tú tienes pasta y tú quieres invertir en ti, que sepas que pagando puedes hacer lo que quieras. Y, bueno, aquí te pone, pues, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, TSHA en el Lab London, aquí te pone a Charles de White, ¿no? Pues, que también habrá pagado los Martínez Brothers y Black Coffee. Pues, bueno, estos son unos ejemplos que ellos ponen de unas sesiones que han hecho en streaming que, evidentemente, pues, Charles de White, Black Coffee y Martínez Brothers, pues, hablan soltado la pasta para que le hagan un streaming y luego que lo pongan en su YouTube y más Instagram, más pez, más pito y flauta y, pues, que su nombre, pues, se vea por todos lados, ¿no? Bueno, en esta siguiente página, pues, vemos aquí, pues, página web, más online magazine, o sea, más revista online, y viene, pues, eso, te pone que en el Caribe tiene más o menos 215.000, tiene un alcance mensual de unos 215.000 personas, Puerto Rico, Estados Unidos, México y tal, Centroamérica, pues, eso, tiene un alcance de 110.000, Alemania, México, los Países Bajos, Sudamérica, etcétera. Y luego, pues, bueno, en el Instagram te pone también, pues, el alcance, ¿no? Esta es la página que te pone alcance mensual, ¿no? Hasta donde puede llegar tu publicación. Y aquí llegamos ya al final de, bueno, del PDF, ¿no? Yo creo que ya ha quedado claro un poco cómo funciona la movida esta de las revistas, de cómo sale en la portada, de por qué a Periquito le han hecho una entrevista en la portada, o por qué ha salido un artículo en esta revista, por qué ha salido en Boiler Room, por qué ha salido en Mismas, por qué le han hecho una sesión, por qué lo han grabado, en fin. Para que sepáis un poco y que os quitáis la venda de los ojos y aprendáis un poco que realmente los que se ven ahí no es que sean los mejores, porque hay mucha gente que me pone comentarios, es que si está ahí es porque es el mejor DJ, no sé qué. Pero bueno, para esa gente que lo vea, pues la verdad es que ojalá les llegue a esas personas, a las personas que tienen la venda en los ojos y que no saben cómo funciona este mundillo y que sepan que todo, como en todo en este mundo, funciona por dinero, ¿no? Que si tú quieres salir en un medio de comunicación o tienes un contacto ahí, o es tu primo o es tu colega de toda la vida y te hace un favor y te hace una entrevista y sale ahí gratis, pero para eso tiene que ser tu amigo o algo así, o bien paga y sale donde quieras. Así que, bueno, nada más que añadir, espero que os haya molado este contenido, si veo más cosas así de este rollo del funcionamiento del mundillo de la música y de tal y que cual y que creo que deba compartir con vosotros para que no lo sepa, pues por lo menos para que se eduque un poco y para que aprendan, pues nada, si veo más cosas que os puedo atraer, pues os haré más vídeos y ya está. Así que nada, sus colegas, que si os mola este contenido, porque ya sabéis que le dais muchos likes, os suscribáis si no estáis suscritos, que hay un montón de peña que lo ve y no se suscribe, porque parece que se cree que le van a cobrarme y no te van a cobrar nada. Y ya está, que lo he dicho, que nos vemos en el siguiente vídeo, sus colegas. Adiós.